Estamos acompañados de todas las áreas que están dentro de lo que es la Secretaría de Transporte. Una de las áreas de seguridad vial, donde están las compañeras que dan todos los días charlas a los jardines de infantes, a las primarias, a las secundarias. Empiezan a enseñar desde el juego, ¿no? Para que los más chicos empiecen a enseñarles a sus padres también lo que es la nueva cultura vial. Es mucho lo que está haciendo esta Secretaría en pos de los vecinos de Molina. Estamos muy contentos de hoy poder mostrarlo. Hice la prueba de simulación de la alcoholemia, digamos, de cómo ven los ojos cuando toma una persona que toma alcohol. Está bueno que consienten a la gente de cómo tienen que conducir en la calle, cómo tienen que andar. El foco está puesto en los chicos porque mediante juegos didácticos, juegos de entretenimiento, ellos van a ir conociendo las señales de a poco. Y bueno, después están los chicos de secundario que están próximos a la licencia de conducir. Nos estamos reeducando. De a poco esa es la idea. ¡Suscríbete al canal!